En esta presentación, echaremos un vistazo a la enajenación de propiedades, plantas y equipos para una pieza de equipo que no está completamente depreciada en el punto de enajenación. Echaremos un vistazo a las preguntas por las que deberíamos pasar y pensaría en una entrada de diario mientras pensamos en el proceso de cierre, para trabajar en lo que será ese proceso. Tenga en cuenta aquí que vamos a pasar por el proceso de eliminación. Y también tenemos que pensar en, ¿la depreciación se ha depreciado por completo en el momento en que se está eliminando? En otras palabras, ¿hay alguna depreciación, algún tiempo que ha pasado desde el periodo anterior del proceso de anotación de ajuste, el periodo en el que registraríamos la entrada de ajuste del gasto de depreciación y el momento en el que deberíamos registrar la depreciación? Echaremos un vistazo a ese proceso a medida que trabajemos. Sin embargo, una vez que se va a llevar a cabo la enajenación, queremos pensar primero si el efectivo se ve afectado. Entonces pensaría en una entrada en el diario. Si el efectivo se ve afectado, debitaríamos efectivo por el efectivo que recibimos, luego quitaríamos el equipo de los libros, así como la depreciación acumulada, siendo la diferencia entonces una ganancia o pérdida en la enajenación si, en otras palabras, obtuviéramos más efectivo que el valor contable del equipo, terminaríamos con un crédito o una ganancia. Si obtuviéramos menos efectivo que el valor contable del equipo, terminaríamos con un débito o una pérdida. En nuestro ejemplo, vamos a decir que hay una propiedad de 5 años de vida útil sin valor de salvamento y se enajena a mediados del quinto año. Así que, en primer lugar, vamos a repasar esa pregunta sobre si necesitamos o no registrar más depreciación antes de pasar por la entrada del diario de enajenación. Y eso va a suceder si hay a mediados de mes o a mediados de año, y tenemos este periodo de tiempo, ya sea un año parcial o un mes parcial en el que no se ha registrado el asiento del diario de depreciación porque se registran como asientos de ajuste al final del periodo de tiempo. Entonces, en nuestro caso, estamos diciendo que estos asientos de ajuste se van a registrar cada año, al final de cada año y a mediados del año 5, el último año que nos deshacemos de este equipo antes de que se deprecie totalmente. Y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta antes de deshacernos de él, medio año de depreciación, porque el último año de depreciación ocurrió al final del año 4, cuando hicimos el proceso de ajuste. Estamos en la mitad del quinto año. Nos estamos deshaciendo del equipo, y necesitamos ponerlo al día en términos de esos seis meses de depreciación que aún no se han registrado. Para hacer eso, vamos a tomar el costo del equipo, que será de 110.000, vamos a dividir eso por la vida útil usando un método de línea recta. No tenemos ningún valor de salvamento. No estamos restando el salvamento. Va a ser un problema muy simplificado aquí, y eso nos va a dar la depreciación de 22.000 por año. Ahora, por supuesto, necesitamos medio año de depreciación para registrar este problema que aún no se ha registrado. Por lo tanto, diremos que dividiremos eso por 2 durante medio año, y eso nos dará 11.000 de depreciación que necesitamos registrar. Entonces, si miramos nuestro balance de prueba, vemos que tenemos el equipo en 110.000 depreciaciones acumuladas en 88.000 y solo para verificar nuestros cálculos allí. Si tomamos los 88.000 divididos por 11 o, digamos, 22.000, esa es la depreciación por año, obtenemos 4 años. Así que podemos ver que ese 88 es por 4 años, y lo estamos vendiendo en el medio, o no lo estamos vendiendo. Nos vamos a deshacer a mediados del quinto año. Eso significa que tenemos que registrar esos 11.000 años y medio de depreciación para ponerlo al día antes de registrar la enajenación. Así que eso es lo que haremos en primer lugar. Y si podemos, si tenemos el balance de prueba abierto, podemos verlo de inmediato. Podríamos decir, todos los equipos en los libros, y no está completamente depreciado. Y una vez que eso sucede, tenemos que decir, ah, bueno, ¿está la depreciación acumulada hasta dónde debería estar? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos la entrada de ajuste? Y si no lo es, lo haremos como debe ser con un ajuste. Y luego haremos nuestro proceso normal de eliminación. Por lo tanto, la primera entrada será como cualquier entrada de ajuste para la depreciación. Va a ser el gasto de depreciación, el débito de esos 11.000 y luego el crédito, la depreciación acumulada de los 11.000 que serán nuestra primera transacción. Una vez que hacemos eso, si tuviéramos que registrar esto, los 88.000 pasarían a 99.000 en depreciación acumulada, entonces podemos hacer nuestro tipo normal de entrada en el diario, que va a ser una que quitamos de la depreciación acumulada. Así que ten en cuenta que va a estar en 99.000 después de esta transacción, ¿por qué? Tenemos 88.000 más los 11.000 que ahora están en 99.000 cuando trabajamos en este tipo de problemas, y especialmente si no tenemos el balance de prueba aquí, y solo tenemos estos números flotantes que nos dan en un problema verbal que incluso puede hacerlo un poco más difícil. Es bueno tener un balance de comprobación, incluso si no es el balance de comprobación en el que está trabajando con los mismos números, solo para ver que la depreciación acumulada es una cuenta de saldo acreedor. Aumentaría con este crédito porque estaría haciendo lo mismo con el A99 y luego puede averiguar el proceso de eliminación. Ahora tenemos que sacarlo de los libros, debitarlo por el 99 y luego vamos a quitar el equipo de los libros. Está en los libros como un activo 110.000, vamos a hacer lo contrario, un crédito 110, entonces vamos a tener la diferencia. Obviamente, tenemos un crédito de 110, un débito de 99. La diferencia es de 11.000, que es realmente el semestre del año de depreciación que no hemos registrado. Así que estos 11.000 es la depreciación que registramos. Todavía tenemos una depreciación de medio año que no registramos, y va a ser una pérdida porque no obtuvimos dinero por ello. En otras palabras, en los libros, tenemos el valor contable de 110.000 menos la depreciación acumulada es 99 y si la diferencia es de 11.000 valor contable, no obtuvimos dinero y, por lo tanto, la mitad de una pérdida. Así que esa es una forma de saber que esto no es una ganancia, sino una pérdida. Esta es una transacción con pérdidas. Y la otra forma en que lo sabemos es porque es un débito. Si fue un débito, va a ser como un gasto, porque es una cuenta de estado de resultados, y los gastos reducirán los ingresos netos. Si publicamos esto, entonces vamos a decir que el gasto de depreciación está aquí. Va a hacer que la depreciación desde cero suba entre 11.000 y 11.000 de depreciación acumulada. Vamos a eliminar a estos dos. Así que la depreciación acumulada va a ser el 99 menos el 11. Así que sé que lo superamos. Estos dos están siendo grabados al mismo tiempo. Y así es el 88 y luego vamos a quitar el 88, el 99 menos el 11, reduciendo el saldo a cero. Y luego tenemos el equipo aquí. Estamos registrando este crédito de 110.000. Aquí hay un débito. Estamos registrando el crédito, llevándolo a cero, y luego la pérdida en la enajenación es una cuenta de estado de resultados. Pasando de cero en la dirección del débito en 11.000 a 11.000 mirando todas las cuentas, podemos ver que hemos hecho lo que queríamos. Queremos sacar el equipo de los libros. Hemos registrado esa depreciación y hemos registrado la ganancia, el efecto en la utilidad neta. Entonces estaba en 66.000, que es el crédito menos los débitos. Así que eso es un ingreso neto, no una pérdida. Y luego lo hicimos bajar, uno por la depreciación que calculamos, por lo que el gasto de depreciación no bajó, y dos por la pérdida que ocurrió. Por lo tanto, se redujo en 22.000 de la utilidad neta después del proceso de venta, porque nos deshicimos de algo que no estaba completamente depreciado, y tuvimos que registrar una depreciación que no se había registrado hasta ese momento, y luego la pérdida resultante del hecho de que todavía tenía un valor contable y no obtuvimos ningún dinero por ello. Reducir el beneficio neto de 66.000 en 22.000 a 55.000 aproximadamente. Describé el beneficio neto de 98.000утьs. Reg Tolкó la ecuación que ha素orial temporada, ya tenía fikir el beneficio neto de около 77.000 pointe de agua, Volvimosления neto con más работы en el descubrimiento neto del seujín 200 sun,